El arte urbano lleva 12 años asaltando las paredes y las calles de Zaragoza. Pero a su vocación artística inicial se unió pronto algo más. Vimos este poder transformador del arte urbano en los espacios. Las personas tienen que formar parte de ese proceso y tienen que estar integradas desde el minuto cero. Porque el Festival Asalto no es solo un museo de arte contemporáneo al aire libre. Es ya todo un motor de cambio físico y social.